Se habría producido un hecho de agresión, lo mismo que se investigará por personal del régimen penitenciario como también de la seguridad del establecimiento penitenciario Villabuch. Sin embargo, en lo concreto es que la ambulancia Z26 de la Dirección de Bomberos trasladó en horas de la noche, aproximadamente a horas 22.20, con orden de salida de emergencia por motivos de salud a un privado de libertad desde el establecimiento penitenciario de Villabuch hasta la sala de emergencias del hospital Roberto Ranido Terán. Luego el privado de libertad fue trasladado y retornado, ingresado nuevamente a dicho establecimiento penitenciario de Villabuch, ahora 0.230, aproximadamente con diagnóstico de herida contusa en la parte y de su cabeza con cinco puntos de sutura. El mismo se negó a hacer una denuncia del caso en concreto. Lo que se presume, y esto queda sujeto a investigación del régimen penitenciario y de nuestros efectivos de seguridad, es que el mismo habría sufrido una agresión al interior. Pero como es un estamento penitenciario, vamos a permitir o dejar que sea el director del estamento penitenciario junto con el personal del régimen quienes establezcan acerca de qué ha ocurrido al interior de ellos. Nos está preocupando que en el último mes se ha producido una fuga, igual ya sería la segunda agresión esta de privados, y eso ya no vamos a tolerar. Tenemos la administración del penal junto con la dirección departamental del régimen penitenciario, en lo que hace el comando vela por la seguridad interna y externa, pero también vamos a mandarles un mensaje. No vamos a tolerar más conductas provocativas a la seguridad. Aquellas que quieran quebrantar, como son las de articulación de planes de fuga, agresiones entre internos.